Ciudadanos consultados se quejaron por el incremento en los precios del plátano durante las últimas semanas, mientras que mercaderes atribuyeron el alza del rubro a factores económicos y sanitarios. ¿Caro? ¿Tan caro? ¿Qué es caro? A 10 y a 12 y a 6. Estaban a 7 y a 8 y lo están vendiendo a 15 y hasta a 18. ¿Pero a qué? Nadie está haciendo nada del virus, se acabó con todo. Y nosotros aquí tiramos algo, mira esto, hoy domingo, es día de limpieza, de sábado no se te siempre acaba. Y mira hoy domingo, están todos ahí, no hay nada, la venta está lenta. Otro producto de la canasta básica que habría incrementado de precio por lo menos en 5 pesos es la libra de arroz.